Hey DJ, give me a fat beat! DJ Frank Con mucho gusto Música, música, música Muévelo Vamos que la muevo toda Porque sabes una cosa Y de grande soy viciosa Uno, dos, tres, cuatro ¡Ave por terna! Amor, amor Es como condescente Ven, a mí Vamos que la muevo toda Es como condescente Oh, boys, well let me give you some To get dumb Dumb, da-dum The dumb song move along I just have some fun Too static I make you move back So you can ding-a-ling-ding On this smooth track So that's the way You got to go I'll put your hands in the air When I'm set so Just feel the groove And let the rhythm flow We are going on a Summer holiday If you want to go, you're a friend We go into London And New York City And we pick a leg A piece of Amsterdam We are going on a Summer holiday If you want to go, you're a friend If you want to go, you're a friend And we pick a leg A piece of Amsterdam Tengo, se los tengo Y verte hoy en otros brazos Siento, rana, siento Acariciarte en mi regazo Ay, amor Me estoy jugando con mis sentimientos Ven a mi No puedo amarte En su mente Acariciarte en mi amor Acariciarte en mi amor Éxtasis en mi regazo 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 Tengo, sueños tengo Tengo, sueños tengo Y te también me haces frío Siento, rana, siento Y sé todo tu cuerpo mía Ay, amor, me estoy jugando con mis sentimientos Ven a mí, no puedo amarte solo pensamientos Marina Marina Cada noche, cada día, cada instante de mi vida Sin tus besos de agonía, yo quiero morir Cada noche, cada día, cada instante de mi vida Sin tus besos de agonía, yo quiero morir Cada noche, cada día, cada instante de mi vida Sin tus besos de agonía, yo quiero morir Tú ves, qué pasó, caí en tu retira inmediatamente Y de ti, que hay de ti, resfumaste así tan de repente Y siempre estoy soñando con tus besos Y siempre recordando tu amolo La noche que me hiciste entre tus brazos Y siempre estoy llamándote el silencio Resuelvo con mi cuerpo Y un hecho Bañado por la luna Y mil caricias Perdidas What's this holy ceremony hanging around? We got to get down, rock it out from this shaky ground Come on and spread out your heart and party mood everywhere Let's see you people laughing, people punching out in the air Get down to the hip hop, a beat, bop, a do-ah You hear the sound, it's all coming to ya I wanna get ya, I wanna teach ya I'm gonna get this beat to hit ya Get down to this kind of illusion, life or the rest Come on and jump in, jump in, pop that feel, it's chico, yo qué ¡Adiós, chico! Después de esos que vienen y más De su sabor nada más Yo me lleno de emoción Cuando te miro Hey, hey, dame, 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 d Do what you wanna, do what you wanna, do what you wanna, do what you wanna, do what you wanna do. Just do what you wanna, do what you wanna, do what you wanna, do what you wanna, do what you wanna do. Yo, desde el día en que te vi, suspiré y me desmayé. A un muñeco me enfrentaba tan profunda, su mirada ya no lo pude acortar. Y empalaga tu susurro, que me llevas del infierno. Tu cintura me teme y el peligro que se siente cuando estás cerca de mí. Bésame suavemente, solo te quiero sentir, solo te quiero sentir. Dame un besito en la boquina, dame un besito en la llavita, dame un besito en la llavita. Dame un besito, dame un besito en la llavita. Ay, mi cielo, dame un besito en la llavita. Contigo, dame un besito en la llavita. Tranquilito, dame un besito. DJ Frank. Ay, papá choro. Con los baile. Son muñeco, dame un besito en la llavita. Son muñeco, dame un besito en la llavita. El mundo va, el baile baile. Si estabas solo y estabas triste Llándote apenas porque nada mal hiciste Nuestra música llegó a disfrutar Con este ritmo vamos todos juntos a bailar Los hermanos en el aire, el mundo baile, baile Este es el momento con que es todo el cuerpo en movimiento Los hermanos, un, dos, tres, una vuelta y otra vez Con todo el ritmo que te gusta pa' que lo goces The Brother, dominio absoluto Dominio absoluto Un nombre que nunca olvidarás Manos arriba, arriba, arriba Sigue este ritmo, sigue, sigue Toma el fuerte, punto tres Abajo y arriba, otra vez Manos arriba, arriba, arriba Sigue este ritmo, sigue, sigue Toma el fuerte, punto tres Abajo y arriba, otra vez PAP-PAP-PAP свет PAP-PAP Abajo y arriba Sigue este ritmo, sigue, 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 sigue... La luna está llena, el cielo está estrellado Y todo el mundo la fiesta está esperando Se anda buscando tus nuevas emociones Pues caminando encontrarás detalles En este ambiente olvidarás tus penas Pues no más no quedo atrás Olvida todo y únete a la fiesta Con tu mano en el aire y gritarás A ver si por esta pena bailarás Hasta que el sol pueda brillar Olvida ya tus penas cantarás Que la música no pare de sonar A ver si por esta pena bailarás Hasta que el sol pueda brillar Olvida ya tus penas cantarás Que la música no pare de sonar Baila, brinda, hazlo sin pena Siguete moviendo el ritmo de esta plena Este es el ritmo que le toca a la pena El papi de la ley se llama Bucela Con el ritmo de la ley se llama Bucela Con el ritmo de esta plena bailarás Six, siete, 8 menos de garaban El performance Donness Fera una carrera Me ñeando hacia abajo Sis, seis, siete, 8 seed El momento de la música no pare de ser El GP eso no mueve Este es el baile tell El GP es el baile del Premier El TV show Queda el ritmo de esta plena a bailarás Mujeres no�ombianos Bailando Clinate solo Tamparás tefelas Mujeres no� magazine Que la música no va a resonar Abrimos de esta pena bailarás Hasta que el sol pueda brillar Olvira yo tu pena y cantarás Que la música no va a resonar Ah, ah, ah Sonrisín DJ Frank Con mucho gusto